Bueno, pues a todos, soy Qs, bienvenidos de nuevo en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de BellWrite Y lo dejamos, o sea, continuamos donde lo dejamos en la edición anterior Que fuimos a por unos bandidos allí, acabamos con ellos y ahora vienen a por nosotros Vamos a ver Esto lo hace falta, tenemos, hacen falta piedras, veamos si consigo unas piedras para meterlas ahí Y que hagan las hachas y tener siempre hachas ahí Mira, mira, un ciervo Es un ciervo, es un ciervo Vale Vale, se ha parado Ay, no le di Podría haber acercado un poco más, yo creo Ahí Vamos Ah, pues igual sí que le había dado el segundo, lo que pasa es que no salió el hit Vale Vale Más comida Pero no nos están dando Los cuernos, ¿eh? No nos están dando los cuernos No sé cómo se conseguirán, igual necesito alguna herramienta especial o algo No tengo ni idea Pero bueno, traigo más comida Que la gente me pide comida Tendría que hacer un campamento minero Y puedo hacer hasta aquí, o sea Hay piedra de sobra Cuestionada General de cobre Y diez piedras Vale Vale Inventario No, a ver dónde han guardado Porque hay uno que está sin arma Vale Inventario Tienes un Vale Tienes un hacha de arma Aquí te vamos a dar el garrote De armas Inventario Bien Bien Esto bien Moral Bien Bien No, a ver Night's coming quick Best be indoors Before dark ¿Vale? ¿Esto te afecta a la moral en algo? No Y vamos a meter aquí esto Y vamos a dormir Que mañana tenemos incursión Día doce Tres días hasta el invierno Vale Vale, entonces Venga, sí que es el peor de todos Los que tenemos Nueve piedras Necesitamos Vale Vamos a meterlo aquí mismo Vamos a meterlo aquí mismo Espera Eh, aquí, esto va Vale Vale Y ahora Y ahora esto A ver Esta tenía dos Veis que tiene Venga Vamos a recoger Piedras Y a recoger Esto que tenemos por aquí Vale Vale Vale, a ver Piedras habrá por aquí Necesitamos nueve, creo O siete No me acuerdo Pero vamos Pero vamos Que tendría que haber por aquí Cerca No lo había visto yo ¿Dónde está? Ahí Vale Piedras Un hongo que no me quería llevar Pero bueno Un hongo que no me quería llevar Primera, tío Vale Me estoy llevando estaño Que también nos va a hacer falta Vamos a volver ya Que no quiero que me pase lo de la última vez Ya vamos a ver que tal se da esta incursión Somos uno más ahora Creo que estamos mejor armados Cinco, seis, siete, ocho, nueve Bueno Todo lo que necesitamos de De aquí Vale, está viniendo a investigar esta Vale Vale Pero no tienes flechas ¿En cuál había? ¿En este? Ven para acá Inventario Todo Treinta flechas Y le tengo que dar Una Uno de estos Y un hacha Y un hacha No hay hachas Vale 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 Ya tenemos la fogata con caldero Que evidentemente lo vamos a poner aquí Esto ya lo construye alguien La reserva Que la vamos a poner Aquí Y que más tenemos Punto de leñador Tienda de alojamiento Esto lo tenemos Esto lo tenemos Me haría falta Simplemente el punto Que me da más igual Hasta donde se va Ah mira Que te pone Claro Que van a venir Desde aquí O desde aquí Bueno Vamos a ver Que aprendemos ahora Campamento minero Vamos a estudiar Vale Vienen por allí Vale Vale Preparaos Cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. pues ahora trabajar, trabajar, trabajar y trabajar vamos a hacer otro de estos vamos a ponerlo aquí por ejemplo a ver, quién es el que se encarga de la construcción dedicación, construcción vale, este y este vale, y ahora vamos aquí a inventario vale a ver, si compro vale, vale, vale vale, me construís todo esto que yo voy a abrazar pero ahora estamos bastante bien ya o sea, ahora mismo no tenemos problemas de nada, yo creo la moral vuelve a subir vale, han terminado el cofre, perfecto tengo que meter ahí las cosas eso, la moral está subiendo de nuevo tenemos cuatro tenemos que hacer otra casa si queremos meter a alguien más ahí abajo no ha pegado, ¿no? ahí abajo no ha pegado, ¿no? ahí veo el árbol esto vale, vale, ¿y qué me vendes? realmente no me interesa nada tendría que tener siempre produciendo cuerda y demás, yo creo vale, tenemos ahí un ciervo vale, ahí hay una casa vale, todavía me falta un poco afinar puntería, ¿eh? ah, mira, aquí hay más gente vamos a hablar con ellos ahí no voy a disparar porque vale, esto es otro pueblo hazlo rápido, necesito trabajar ¿puedes ayudar a un hombre en dire necesidad? mi tool shed fue atacada por los boas y ahora no puedo encontrar mis herramientas tengo mucho trabajo para hacer y no puedo encontrarlos por mí pero, claro, la ciudad gracias, y cuidado los boas son muy peligroso y ¿dónde es? vale, es aquí ahí va a dar mierda de misión, ¿no? bueno si me suele para ganar algo ¿qué pasa? ¿cómo está? no sé cómo te agradecer ¿Qué pasa? Ah, miras el... No sé por qué no me dejó venderlo, si no está aquí. ¿Dónde está...? Vale, me imagino que sea este o este. De momento vamos a ver si conseguimos lo del ciervo, que me tiene un poco ya cansado. Inventario, no tengo nada para comer. No sé por qué. Nooo. Hay que aprender el escudo, eh. Hay que aprender el escudo. Eh... No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué, ya que estoy aquí al lado, ya luego cojo mis cosas. Total, no se van a ir, así que... No sé por qué. Bueno... Tontería del día. A ver dónde está ese... Uy, ese fue el que robé antes, eh. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Qué pasa? Vale, 5 de salvia y 3 de ajos, ¿dónde coño consigo los ajos? Sí, la salvia por cualquier lado, pero el ajo... No. No, no, quiero salvia. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien peleado, ¿eh? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te me comes ahí un poco de eso y te callas y yo voy a buscar mis cosas. Ah, bueno, creo que de repente ha desaparecido la salvia, ¿eh? ¿De dónde coño encontraré el ajo, tío? Vale, mis cosas están aquí. A ver, la verdad es que la vaca ahora mismo me da bastante igual. Gracias. Gracias. Vale, pues vamos a volver a casa. Esto de aquí, que me imagino que sea un jabalí. No me defiendas, ¿eh? Sí, no le he dado, tío. Qué rabia me da no darles, en verdad. Se fue. Se fue a Wisconsin, ¿eh? Y este por no tener estamina, tío. Tú mira. Tío. Tío. Sí. 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 Ja. Tú mira. Hay bastante gente aquí alrededor y me hay bandidos, creo. Sí, son dos. ¡Uh! Voy a comer yo algo también. Allí hay más bandidos. ¿Dónde? Sí, ¿te vas a ir para donde los bandidos, tío? Desgraciado. Yo no sé ni por dónde estaba yendo yo, eh. Madre mía, he perdido la llevo ahora mismo. Ahí delante hay otro. No, bueno, 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 la que le acabo de dar, chaval. Madre mía, la que le he pegado a este, tú. Madre mía, madre mía, madre mía. Vaya tiraco, eh. Pues, vale, estamos a lo de casa ya. Oye, lo de los cornos de ciervo, tío. A ver, vamos a ver. De eso ya. Tengo que decir que necesito una herramienta especial o... Bueno, es que poco veo, tú. Vamos. 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 ¿Cómo está el nuevo arma tratando de ti? Vamos ya para casa, vale, y aquí en deshullar, en algún momento, no, tendré que tener que mirármelo eso porque no sé cómo hacerlo, igual es simplemente con los restos, pero es que no me lo está dando, ¿eh? Y ya me estoy empezando a preocupar, porque hemos cazado unos cuantos ya. Vamos a poner aquí el campamento este de piedra. Este lo vamos a quitar ya de un pañero que se vaya a dormir. Vamos a poner... Esto... Esto me lo voy a llevar. Voy a dejar aquí más comida. Y él... Vale. Vale. ¿Qué vas a hacer aquí ahora? Aquí que falta... Dos piedras. Lo acabas ya. Eso me lo acabáis, voy a ir al pueblo este a vender. A ver... Y necesito salvia. ¿Qué hay? Vale. Vamos a venderle la moneda esta. Está... Campamento minero. 120.200. Madre mía. Vale. 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 Creo que todos me van a pedir lo mismo. Creo que todos me van a pedir lo mismo. Y ahora tú, que siempre necesitas algo. Grabar la letra de él y traerlo de nuevo. Oh, y necesito nuevas herramientas, buenas. Pero Sambor, el herramienta de herramientas, es un maestro. Él tendrá los mejores equipos. No, 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 no piden todos lo mismo, eh. Esto es como que he acabado de hablar, joder. 291. Eso fue mucho. Salud, compañero. Te escuchaste de los... En momentos como estos, cada acto de bendición es sucede. Hay hablas de... Con eso yo era? Pero esas... La situación es malo. No quiero hablar de... Vale. Vale. Más confianza. Mercader. No quiero comprar nada. Pero a ver si hay algo con lo que necesita ayuda. Es contigo ya he hablado, coño. Coño ya. Estos dos nada. Aquí no hay nadie, parece... Por aquí ya no creo que me encuentre nadie. Si miras. Es verdad. Que tú me olvides mucho. Vale. Pues vamos a... Hacer eso. Mira, ya tenemos la herrería. Vamos a construir... Vamos a gestionar un poco el pueblo. Vale. Y a ver... Sí. Tengo que dejar las cosas haciéndose, tío. Y... Y que siempre... Este todo... Todo lleno. Tengo que tener cuerda siempre. A ver... A ver... Esto lo llevo. Y esto lo vamos a gestionar. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Prioridad... Uno. Uno. Vale. Ahora aquí. Aquí. Me vamos a tener siempre para hacer... Diez de lino. De estas cinco. Y de estas diez. Y lo primero... Así. Y después aquí. Dispas. Me vas a hacer... Nada. Ahora. Aquí. Me vas a... Mmm... Voy a... Voy a... Coger esto. Porque seguramente me acaba haciendo falta. Y aquí lo mismo. Vamos a poner... Esto. Así. Así. Y diez entre dos. Y que vayan haciendo. Hay que añadir madera. Ya veis vosotros. Y a ver... Aquí que hay. Tenemos bastante madera. Vale. 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 Y aquí. Vamos a tener diez... En rellenar. Vale. Vale, aquí van metiendo las cosas Aquí mira, que me metan Raciones de comida Solo eso Sí o sí Esto todo Y esto todo, claro Lo metís todo aquí Mira, aquí no voy a hacer nada de momento Esto no llego Vale Vale No sé cuando venga de encontrado abajo Porque yo la verdad que todavía no he encontrado nada Igual es que necesito más Más habilidad de algo ¿Dónde está el pueblo este? Vale, vamos para allá Uh, solo tengo 10 flechas, eh Lo que me imagino que será un lobo a los bandidos No nos interesa Fabricación 4 Eh, a ver Una cosa Atributos Sí, este puede estar ahí en ¿Cómo se llama? En la guerrería Ese puede estar Vamos a seguir el camino Tenemos las tierras centrales O sea, el conejo ha sudado de mí, eh Me podría haber matado si me ha querido Work, peasant I don't have the time Time for chit-chat No se ha olvidado si no hay nada Pero no hay nada Lo que se ha olvidado si no se ha olvidado Lo que se ha olvidado a ver que me pides renombre, oh tampoco tanto no, tampoco necesito tanto renombre en verdad no, tampoco necesito y vamos a decir que la forja no es la única cosa que se sienta el hielo. Estoy hungry. Necesito un botón de caja de alta calidad. Honestamente, es refrescante hablar con alguien que es... Mira, aquí está. Están bien. Si, no te vas. Están bien. No te vas. No te vas. No te vas. Pero si... No te vas, no te vas. Tienes un tiempo con alguien que te vas. No te vas. Pero no te vas a intentar nada. Tienes un nuevo rato, no trabajaré con un nombre completo completo, en estos tiempos difíciles, algunos villanos... Es que alrededor hay mucha gente... ¿Dónde puedo conseguir ajo, tío? ... ... ... ¡Suscríbete! Vale. ¿Qué hacen? No, mira por ellos, ¿eh? No sé por qué están huyendo. Vale. ¿Dónde están los restos de este? Aquí. Bueno, os he dado una mierda, pero... Menos es nada. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. ¿Esto es un pueblo? No. 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 No hay nada que puedas hacer, joven pups, así que se pierde. Interesado en lo que tengo que ofrecer? Eso es genial. Voy a dejarlo. Vale. Es posible que esto fuese una misión... Vendeme ajo. Creo que quiero ajo. Vale, tenemos un ligote de bronce. Necesitamos tres. Vale. Lo que me extraña es que ahí no me haya puesto nada de... De que sea algo, en plan... No sé si es un marcador o algo, esto es caña. Vale, pues voy a volver a ver cuantos lingotes tenemos. ¡No! Vale. 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 Vale, creo que con eso tengo por suficiente. y la salvia que no la tengo encima, ¿verdad? no, o si, la verdad es que no no me he fijado, pero bueno vamos a volver a nuestro pueblo y lo vamos a dejar ahí a ver, ¿hoy qué hemos hecho? hoy hemos hecho bastantes cosas hoy sí que sí, ¿eh? hemos descubierto bueno, hemos aprendido bastante eso sí que es verdad, que hemos avanzado bastante con las cosas de aprender hemos descubierto otro pueblo hemos repelido una incursión, hemos matado unos cuantos bandidos está bastante bien el día de hoy seguimos sin hacerlo del ciervo, pero no sé yo cómo será, ¿eh? ahora voy a mirar un vídeo típico gameplay que sube alguien a ver creo que menos 13 lo había jugado a ver si veo cómo hace la misión esta uy, pues qué bien lo del ajo, ¿eh? vamos allá de hecho voy a ponerme la misión esta que es descuardo dos pilas de estrope, esto es fácil 5 salve a 3 de A vale, lo tengo todo vale, pues voy a dormir y ya cuando despertemos lo dejamos aquí en el próximo episodio pues vamos a completar todas estas misiones a ver dos lingotes de bronce vale dos lingotes de bronce tenemos no está mal nos hace falta solo uno que bueno, me imagino que para cuando terminemos de hacer todo esto ya estará un día hasta el invierno vale pues nada chicos lo dicho vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado desear a si darle like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós